¿Listo? Siempre nos ponemos a pensar si estamos solos en el universo Nos observamos y exploramos, pero no encontramos nada hasta ahora Un triángulo El Triángulo de las Bermudas De repente apareció arriba de la atmósfera de la Tierra Ya sé aquel estilo de juego mencionar Kate, tenemos un problema Algo nos devolvía la mirada Hay secretos Tiene como la calidad visual de los juegos de... Until Dawn, pareció Poder quedarse escondido Oscar Zapop ¡Gracias! ¡Gracias!